¿Qué pasa con los embarazos no deseados en Bolivia? Aquí en Bolivia y creo que en otros países también, y mayormente en Santa Cruz, tienen puros embarazos no deseados, que no se cuidan y todo eso, pero eso es por falta de orientación. En caso mío han venido muchas amigas y personas que me preguntan del tema y con las capacitaciones que hemos tenido y que he aprendido mucho más, me da la facilidad que yo les pueda explicar y les pueda enseñar lo que yo he aprendido. En el caso me dicen, ¿por qué planificación de 12 meses? Y yo les digo, porque son 3 meses que uno tiene que habilitar su cuerpo, o sea, ya ponerlo en maduración su cuerpo para poder gestionar un bebé, pero ya es planificado, ya no por embarazo no deseado. Y cuando uno desea un bebé, obviamente uno va tomando las reglas. Cómo uno puede cuidarse, digamos, en la alimentación, psicológicamente, el ambiente donde va a estar la mamá durante la gestación y después del parto, cómo lo va a poder atender al bebé. Y eso juega mucho, digamos, para la gestación de un bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!